bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo tutorial hoy vamos a aprender cómo podemos activar el nuevo reproductor de youtube el cual es transparente con un diseño bastante elegante y muy muy novedoso ok te voy a explicar de una manera bastante sencilla con tan solo decirte que solamente debemos hacer clic sobre una opción y ya podemos activar esta nueva función quiero comentarte como siempre que si este vídeo tutorial te gusta no te olvides de darle clic en me gusta y de suscribirte a mi canal recuerda que es totalmente gratis así que sin más preámbulos entonces veamos cómo podemos activar este nuevo reproductor transparente de youtube en este momento nos encontramos en youtube porque primero que todo quiero mostrarte cómo es el reproductor que tengo actualmente o el que tenemos la mayoría de los usuarios en youtube y esto es lo que vamos a aprender a cambiar mira en la parte inferior de un vídeo de youtube podemos encontrar lo que es en ese momento el reproductor normal el cual siempre tiene lo que es el botón de encendido perdón el botón de play el botón de adelantar el botón de lo que es el sonido tengo aquí las opciones la cual se ven de esta manera así pero podemos ver que el reproductor por lo general tiene un color sólido como en este caso es un medio gris un poco oscuro o negro no cierto pero entonces vamos a ver lo que es bastante matizado la siguiente función que vamos a activar es que todo eso nos va a quedar transparente y como te digo con un diseño bastante elegante así que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un link para que tú te vayas directamente a un post de youtube oficial para que tú puedas activar esta nueva función así que una vez tú hagas clic sobre ese link vamos a llegar a esta página de aquí de youtube así como la vemos aquí simplemente vamos a dirigirnos un poco hacia la parte inferior de esa página y vamos a llegar a esta función en donde dice prueba el nuevo diseño del reproductor de youtube y es muy sencillo como te digo simplemente vamos a hacer clic sobre esta función en donde dice obtener el reproductor vamos a hacer clic ahí vemos que carga nuevamente la página vamos a desplegar nuevamente hacia la parte de abajo y vemos que ya tenemos en este momento instalada la nueva versión ahora lo vamos a probar pero bueno si de repente tú no quieres y quieres volver al reproductor normal que tenías pues simplemente vuelve nuevamente a esta página web y vas a hacerle clic en donde dice restaurar el reproductor original así que en ese momento ya está activado así que vamos a ver entonces cómo queda en youtube pues bien una vez ya hayamos activado esta función simplemente vamos a recargar nuevamente el vídeo que tenemos anteriormente y una vez que lo recarguemos vamos a podernos dar cuenta de que ya se ha activado la nueva función de youtube aquí tenemos el vídeo y vamos a poder apreciar que en este momento el reproductor es totalmente transparente como podemos ver en la parte de acá en la parte inferior vamos a ver que la línea del tiempo ya está en un color como gris y la que va cargando un poco de color gris un poco más claro y sobre con donde pongamos digamos el mouse vamos a ver que cambia en cuanto al otro gris es decir lo que ha cargado y lo que podemos darle play las funciones del icono de opciones miren que al darle clic vamos a poder ver una nueva función es decir un color transparente pero al pasar el curso sobre las funciones se va a ser un poco más oscuro algo que está bastante bueno tenemos las mismas funciones de la calidad miren cómo se varía lo que cómo cambian las funciones pero más que todo obviamente el reproductor cambia en esta parte que es totalmente transparente está muy muy bueno realmente este 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 reproductor de youtube personalmente me ha gustado mucho y pues he querido compartirlo con ustedes obviamente ya habían unos vídeos tutoriales pero con unas funciones que tocaba descargar unas extensiones y demás algo que está bastante engorroso pero en esta opción es la más sencilla con sólo hacer un clic así que bueno este es el vídeo tutorial de esta ocasión espero que te haya gustado por favor si fue así ya te repito dale clic en me gusta muchísimas gracias a todas las personas que siempre comparten mis vídeos en las diferentes tipos de redes sociales mil y mil gracias así que sin más que decir espero tenerte en un nuevo vídeo tutorial muchas gracias